Conmovedor los testimonios de gratitud hacia la vida, la obra de Néstor Kirchner, su lucha, su coraje y aliento y fuerza a la Presidenta es lo que sintetiza este motivo último a Dios en el cual especialmente los jóvenes que recrearon la voluntad y las ganas de comprometerse, de no ser indiferentes y participar de toda esta transformación, de todo este cambio que él puso en marcha ya por el 2003 y que yo tuve el alto honor y el orgullo de que me haya depositado la confianza en su momento para acompañarlo y realmente son de las cosas que más rescato en este momento de tanta demostración de reconocimiento a un trabajador incansable, a un hombre de profundas convicciones, un gran argentino, un gran presidente, un gran peronista, un gran amigo. ¿Y cuál puede ser el mensaje para el pueblo argentino en un día como hoy? Que hemos encarado un camino y tenemos que ahora, sobre lo que hemos construido, proyectar hacia el futuro. Y todos tenemos que especialmente ayudar a nuestra Presidenta, que con su inteligencia, su capacidad y su coraje va como Presidenta de la Nación y como conductora política de todo nuestro espacio. Estoy seguro de dar todo un impulso muy fuerte, más aún de lo que está haciendo hacia adelante. Así que ahí vamos a estar como corresponde, acompañando y apoyando. Gracias. 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 Gracias.